¿Qué es mi proyecto de vivienda? Básicamente mi proyecto de vivienda nace de una necesidad de tener algo propio. Entonces empecé a buscar proyectos, obviamente uno busca espacio, comodidad, y aquí en la Prosperidad Madrid encontré uno de ellos. Y ahí logramos adquirir nuestra vivienda, pedimos el crédito con Compensar, fue supremamente fácil, siempre nos apoyaron, nos dieron todas las indicaciones paso a paso de cómo se debía hacer. Entramos en el proceso, nos atendió un asesor quien nos orientó paso por paso de cómo se debía solicitar el crédito, las garantías, los plazos. En el momento del crédito nos ofrecen dos opciones, una de ellas es pagar las cuotas fijas y la otra era por UR. Entonces tomamos la decisión de hacerlo con cuota fija. ¿Por qué? Porque esto nos permite organizarnos a nosotros más adelante en las cuotas que debemos garantizar el pago. Por eso escogí el crédito de Compensar, porque me brindó muchos beneficios que para mí se ajustaban totalmente para adquirir mi vivienda propia. Después de tres años, nosotros, después de aprobarnos el subsidio, después de tener nuestro crédito de vivienda, ya contamos con la escrituración de nuestro apartamento, ya no lo entregaron, en este momento pues está en arreglos. Ya con nuestro apartamento terminado, lo que nosotros esperamos es construir una familia, que mi hijo se sienta en un lugar cómodo, que seamos estables y que aquí en adelante podamos seguir cumpliendo nuestros proyectos y metas, empezando desde este, desde nuestra vivienda propia y ahí en adelante continuar construyendo nuestro hogar. ¡Gracias!